¿Quién más quiere usar un simple sistema para ganar un ingreso extra de 50 a 1000 dólares por día trabajando desde casa y sin tener experiencia o conocimientos? Si respondes, yo también quiero, tienes que ver ahora mismo este vídeo hasta el final. Hola, recibe un saludo fraternal de los fundadores de la franquicia online Sistema TDC. Nuestra misión es ayudarte a ganar dinero por internet de la forma más fácil y rápida posible. Para ayudarte, creamos una franquicia online para que generes de 50 a 1000 dólares por día trabajando desde casa y sin tener experiencia o conocimientos, donde podrás vender nuestra franquicia a otros emprendedores y ganar el 100% de comisión de tus ventas cada vez que hagas una venta. Recibirás el 100% de comisión a tu cuenta de Paypal. Con nosotros, cobras inmediatamente las ganancias por las ventas que generes. Te entregamos una franquicia llave en mano para que puedas operarla desde hoy mismo y generes ingresos extras desde hoy. ¿Quiénes somos los fundadores del Sistema TDC? Somos un equipo de 4 emprendedores con mucha experiencia creando sistemas de marketing automatizados para vender por internet. Julián Gutiérrez es experto en programación y diseño web. Óscar Castillo es experto en marketing digital y redacción comercial. Fernando Muñiz es experto en tráfico web. Y Jonathan Martí es experto en ventas y en liderazgo de equipos de venta. Entre los cuatro, sumamos más de 35 años de experiencia desarrollando negocios rentables por internet. ¿Cuál es nuestra historia? Durante los últimos años, cada uno de nosotros hemos estado haciendo dinero por internet, vendiendo como afiliados productos de información y franquicias online. Hemos vendido varios millones de dólares. Hemos generado ingresos en piloto automático, todos los días sin fallar. Pero en enero de 2019 decidimos unir nuestras habilidades, talentos y experiencia para crear una franquicia online que revolucionará los negocios por internet en el mercado hispano. Donde pudiéramos ayudar a los novatos y supernovatos en negocios por internet a generar ingresos extras trabajando desde casa y sin tener experiencia o conocimientos. Para lograrlo, creamos una franquicia donde permitimos que cualquiera clone el mismo sistema que nosotros usamos para ganar dinero por internet. ¿Qué podrás clonar o copiar? Podrás vender las franquicias del sistema TDC y quedarte con el 100% de comisión. Podrás clonar todas las páginas web de nuestro sistema para que te ahorres la tarea de crearlas desde cero. Podrás clonar nuestra campaña de email marketing para que nunca tengas que escribir un solo correo. Podrás clonar nuestras campañas de tráfico gratuito o de pago para que consigas una avalancha de visitas, suscriptores y ventas. En conclusión, podrás clonar todo nuestro sistema de marketing. ¿Qué es un sistema de marketing? Es un grupo de partes que interactúan juntas para convertir curiosos en visitantes, luego en suscriptores, después en clientes y convertirlos de una vez por todas en clientes perpetuos. Definitivamente, un sistema de marketing fuera de serie. Te trae más clientes, te genera más ingresos, inviertes menos y generas más utilidades con tu negocio. A continuación, te mostraremos el sistema de marketing que usamos para vender la franquicia de forma 100% automatizada. Nuestro sistema empieza a funcionar cuando enviamos tráfico o visitas a la página de captura, donde regalamos al visitante por dejar su nombre y su email un vídeo gratuito donde revelamos el simple sistema para ganar un ingreso extra de 50 a 1000 dólares por día, trabajando desde casa y sin tener experiencia o conocimientos. El visitante apenas complete el formulario de suscripción, empezará a formar parte de nuestra lista de suscriptores y será direccionado a la página de oferta. Allí, lo motivaremos a consumir el contenido del vídeo gratuito, donde entregamos información de valor y explicamos en detalle las franquicias. Luego, ese suscriptor empieza a recibir una secuencia de 90 correos automáticos, un correo por día, donde le presentamos, le prevendemos y le vendemos la franquicia online. Si el suscriptor decide adquirir la franquicia, realiza el registro y hace la inversión. ¿Te gustaría clonar nuestro sistema para que empieces a ganar dinero por internet? Si respondes que sí, a partir de hoy tendrás un robot o un sistema que vende por ti. Las 24 horas del día, los 7 días de la semana y las 52 semanas del año. ¿Cómo puedes clonar nuestro sistema en sólo tres pasos? Paso número uno. Compra ahora mismo la franquicia que deseas desarrollar y configura el sistema. La franquicia estándar tiene una inversión de 50 dólares. Tienes acceso a los productos 1, 2, 3 y 4. Ganarás directamente 50 dólares a tu Paypal cuando vendas una franquicia estándar. No podrás vender la franquicia Premium y VIP hasta que las adquieras. La franquicia Premium tiene una inversión de 100 dólares. Tienes acceso a los productos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ganarás 50 dólares directo a tu Paypal cuando vendas una franquicia estándar. Ganarás 100 dólares directo a tu Paypal cuando vendas una franquicia Premium. No podrás vender la franquicia VIP hasta que las quieras. La franquicia VIP tiene una inversión de 200 dólares. Tienes acceso a los 7 productos que ofrecemos. Ganarás directo a tu Paypal 50 dólares cuando vendas una franquicia estándar. Ganarás 100 dólares directo a tu Paypal cuando vendas una franquicia Premium. Ganarás 200 dólares directo a tu Paypal cuando vendas una franquicia VIP. Si quieres conocer los 7 productos, debajo de este vídeo encuentras la explicación detallada de cada producto. Definitivamente, te recomendamos comprar la franquicia VIP por 200 dólares para que puedas vender las 3 franquicias y generes más dinero con tu negocio. Si en este momento no puedes comprar la franquicia VIP, por lo menos adquiere la franquicia estándar por 50 dólares o la franquicia Premium por 100 dólares. Y más adelante, cuando generes ganancias vendiendo las franquicias más económicas, adquieres la franquicia VIP por 200 dólares. Apenas adquieras cualquiera de las 3 franquicias tendrás acceso al área de miembros de sistema TDC y en la sección configuración podrás clonar nuestro sistema. En menos de 30 minutos lo harás. Lo único que tienes que hacer es publicar tu foto, colocar tus datos de contacto y poner tu email de Paypal para que empieces a recibir de forma inmediata el 100% de comisión de las ventas que realices. Luego, ingresas a la sección Sistema y vas a la subsección Páginas y allí tendrás clonadas todas las páginas del sistema de forma automática. Copia el enlace o link de tu página de captura para que empieces a promocionar la franquicia del sistema TDC y realices tus primeras ventas lo antes posible. Paso número 2. Empieza a promocionar el enlace o link de tu sistema con tráfico gratuito o tráfico de pago. Dentro del área de miembros del sistema TDC y en la sección entrenamientos, encontrarás cursos donde explicamos paso a paso y desde cero cómo enviar tráfico gratuito y tráfico de pago a tu página de captura. Entre más tráfico envíes al sistema, más suscriptores conseguirás, más ventas harás y más dinero entrará en tu bolsillo. Paso número 3. El sistema de marketing convierte visitantes en suscriptores y luego en clientes para que ganes de 50 dólares a 1000 dólares al día trabajando desde tu casa y sin tener experiencia o conocimientos. Recuerda que para ganarte 50 dólares por día sólo necesitas vender una franquicia estándar por día. Para ganarte 100 dólares por día sólo necesitas vender una franquicia premium o dos franquicias estándar por día. Para ganarte 200 dólares por día sólo necesitas vender una franquicia VIP o dos franquicias premium o cuatro franquicias estándar por día. Y para ganarte mil dólares por día, sólo necesitas vender 5 franquicias VIP o 10 franquicias premium o 20 franquicias estándar por día. Más fácil y rápido es imposible. Como te diste cuenta, cualquiera puede clonar nuestro sistema en tres simples pasos y generar comisiones en piloto automático. Las un negocio rentable de por vida, por una inversión de risa. Tú ganarás el 100% de comisión de cada franquicia que vendas. ¿Por qué esta franquicia es la oportunidad de negocio más fácil y rentable que existe en internet? Porque nunca necesitarás diseñar y crear tu propio producto digital para vender por internet. Nosotros ya lo hicimos por ti y te llevas el 100% de comisión. Porque nunca necesitarás buscar productos o programas de afiliados para promocionar. Nosotros ya los buscamos por ti. Porque nunca necesitarás escribir o producir cualquier contenido de valor. Nosotros ya lo hicimos por ti. Porque nunca necesitarás pagar por hosting o cualquier autorrespondedor. Nosotros ya lo estamos pagando por ti. Porque nunca necesitarás crear páginas de captura o páginas de oferta. Nosotros ya las hicimos por ti. Porque nunca necesitarás escribir una campaña de email marketing. Nosotros la hemos escrito por ti. Porque nunca necesitarás entrenar a tus clientes. Nosotros los vamos a entrenar por ti para que consigan resultados. Con esta franquicia tendrás que trabajar muy poco para ganar dinero. Porque tus únicas tareas a realizar son enviar tráfico gratuito o tráfico de pago al sistema. Contestar las preguntas que te hagan por email o por whatsapp los suscriptores interesados en comprarte la franquicia serán las tareas a realizar. Estas tareas tan simples pueden hacerlas cualquiera que se lo proponga y que estudie los entrenamientos que recibirá de nuestra parte. Nosotros hemos invertido mucho tiempo, esfuerzo y dinero creando este sistema único para que generes ingresos por internet. Sí o sólo sí. Si con esta franquicia no eres capaz de ganar dinero por internet, definitivamente los negocios online no son para ti. Porque más fácil y rápido es imposible. Puedes ir y revolcar internet y no conseguirás una oportunidad de negocio mejor que la nuestra. Toma acción y adquiere la franquicia que desees desarrollar. Al lado de este vídeo o debajo de este vídeo encontrarás el formulario para suscribirte ahora mismo. Apenas te suscribas te aparecerán todas las opciones para hacer tu inversión. Paypal, tarjeta de crédito o tarjeta de débito, Visa, Mastercard, American Express o Discover. Pago fuera de línea por transferencia bancaria o Western Union. Pago con Payoneer, Paisa o Bitcoin. Gracias por haberte tomado el tiempo de ver este vídeo. Te deseamos que pases un día lleno de amor, dinero y felicidad. Chao y nos vemos en el área de miembros del sistema TDC.